Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas ficales y emprolija la economía del laberinto. Hoy empezamos un recorrido histórico para presentar lo que un grupo de investigadores franceses dirigidos por Jean López designó como los 10 mejores ejércitos de la historia. Vamos a empezar por la antigua Mesopotamia y el imperio Asirio. Este imperio toma su nombre de la ciudad de Azur, ubicada sobre el río Tigris, en lo que hoy es el norte de Irak. Entre 2000 y 1500 a.C. se constituye un reino con la unión de Azur y otras ciudades-estado, como Calcu y Ninive, Ninive en donde hoy está la ciudad de Mosul. Era una zona próspera, gracias a su tierra fértil, su sistema de riego para cultivar cereales, su comercio, pero le faltaba madera, le faltaba praderas para sus caballos, tampoco tenía fronteras naturales fáciles de defender. Y entonces es un reino que intentó expandirse ya hacia fines del siglo XIII, un reino que fue lo bastante fuerte como para sobrevivir a las invasiones de los llamados pueblos del mar, así llamaban los egipcios a unas oleadas de invasores provenientes de los Balcanes, que se produjeron ahí en torno a 1200 a.C. Y hacia el siglo IX a.C. Asiria surge como una potencia regional, se convierte en un imperio al conquistar Babilonia, al sur, Siria, al oeste, y tiene su apogeo en los siglos VIII y VII a.C. bajo los reinos de Sargón II y de Azurbanipal. En su máxima extensión, el imperio asirio abarcaba desde Egipto hasta lo que hoy son partes, la parte oeste de Irán y Azerbaiyán, es decir, prácticamente todo lo que llamamos Medio Oriente. Para conquistar y controlar tamaño imperio, se necesitaba, entre otras cosas, un ejército poderoso. Y en ese aspecto los asirios introdujeron avances importantes en el arte militar. Tal vez lo más importante, lo más determinante, fue la introducción de una numerosa infantería pesada. Porque antes los ejércitos tenían base aristocrática, y se organizaban en torno a los carros de combate, estamos pensando en los ejércitos de Misenas, los hititas, los egipcios, y ahora los asirios van a hacer otra cosa, van a armar y van a movilizar a sus campesinos, que tenían una cultura guerrera por haber tenido que resistir a las incursiones de sus vecinos nómades y montañeses. Y les van a dar a esos campesinos una motivación, que es el enriquecimiento, a través del botín de guerra, y le van a dar un armamento novedoso. Porque los asirios son los primeros que emplean el hierro en vez del bronce. El hierro que es más duro, más liviano y más barato que el bronce. Y es así como producen masivamente armas de hierro para la infantería, espadas y lanzas, y también cascos y corazas, que antes eran exclusividad de los nobles. Tenemos entonces una democratización y una masificación de la infantería, y en eso los asirios fueron antecesores de las famosas faranjas macedonias y de las legiones romanas. Los combatientes luchaban de a dos. Uno tenía arco y flechas y el otro portaba una lanza. Más que para ir al choque, el lancero protegía al arquero, porque los asirios preferían combatir a distancia, con el tiro, más que con el contacto. Recurrían a la lucha cuerpo a cuerpo para la defensa o bien para terminar con un enemigo ya debilitado por las flechas o por los asaltos de la caballería y de los carros. Los asirios fueron también los primeros en introducir la caballería de combate en los ejércitos de las ciudades-estados, porque antes esto era exclusividad de los pueblos nómades. Lo que tenían antes en las ciudades-estados era una infantería montada, es decir, gente que se bajaba del caballo para combatir. Ahora no, ahora los jinetes luchaban desde su montura. Y también se organizaba esta caballería de a pares. Un jinete disparaba flechas mientras cabalgaba, y había otro que le tenía las riendas y guiaba el caballo del arquero además del suelo propio. Pero con el tiempo modernizaron, adaptaron el sistema de freno y de riendas para que el arquero pudiera manejar su caballo mientras tiraba flechas. Y el segundo jinete, en vez de funcionar como un escudero del primero, luchaba también, pero con una lanza. Y estos binomios reproducían el principio del carro de combate. Los carros tenían dos guerreros, uno que guiaba el carro y otro que tiraba flechas. La ventaja de la caballería es que era más flexible, más barata también, y se podía utilizar en cualquier tipo de terreno. Y esto era muy importante para un ejército que tenía que combatir, por ejemplo, contra montañeses. Al mismo tiempo, los asirios no abandonaron del todo los carros de combate, pero le dieron un rol menos importante que los egipcios, por ejemplo, o los hititas. Y de hecho, ampliaron los carros, pasaron a ser más pesados para el choque, y llevaban cuatro combatientes en vez de dos. Estaba el conductor, estaba el arquero, estaba el lancero y un escudero que defendía a los demás. Ahora, más importante tal vez que estas adaptaciones, estas mejoras que fueron haciendo a la caballería y a los carros es que el ejército asirio desarrolló un método para tomar ciudades. En estas civilizaciones, finalmente, de base urbana, tomarle la ciudad al enemigo era la forma más directa y más definitiva de derrotarlo. Antes de los asirios, se recurría al sitio, véase la guerra de Troya. Pero esto llevaba tiempo, porque había que esperar que se le acabaran los víveres a los sitiados. Se podía intentar escalar los muros por sorpresa, construir rampas, pero nada de eso era fácil. Lo que hicieron los asirios fue introducir las primeras máquinas de asalto. Sus ingenieros armaban torres, que eran gigantescas para la época, llenas de arqueros que adosaban a las murallas. Desarrollaron arietes para derribar puertas, o los muros en las partes más débiles que tuvieran, y tenían zapadores que cavaban debajo de los muros para derribarlos. Semejante máquina de guerra necesitaba de una logística que la acompañara. Y los asiros la tenían, tenían medios de transporte, carros, burros, camellos, gromedarios, para movilizar alimentos, movilizar la madera, necesaria para construir las máquinas de asalto, para movilizar refuerzos. Y esa logística, a su vez, requería de una administración eficaz, con depósitos de granos distribuidos en todo el imperio, porque para mantener el ejército no recurrían al pillaje demasiado aleatorio. Contaban con cuerpos de ingenieros y obreros para construir y mantener los caminos estratégicos. Y los soldados llevaban consigo bolsas de cuero, que inflaban y usaban como flotadores para atravesar los ríos. Es así como llegaron a tener un ejército de 120.000 hombres, incluyendo las guarniciones de la retaguardia. eran capaces de desplazar decenas de miles de soldados, hasta 300 kilómetros de sus bases, a una velocidad extraordinaria de hasta 30 kilómetros por día. Solo fueron superados, mucho tiempo después, por Napoleón. No se conoce bien el detalle de las tácticas empleadas, pero se cree que maniobraban de una manera flexible, combinando sus distintas armas. Y también parece que los asirios fueron los primeros que dispusieron su ejército en orden de batalla, con la infantería en el centro y la caballería en los flangos. Algo que se repitió hasta el siglo XIX incluido. Para construir y para sostener su enorme imperio, los asirios también aplicaron métodos que hoy llamaríamos crímenes de guerra, tales como ejecutar masacres en ciudades que no se le rendían oportunamente, lo cual no era nada extraordinario para la época. Recordemos que Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande, masacró a todos los hombres de la ciudad fenicia de Tiro, que había resistido varios meses a su conquista, y vendió como esclavos a decenas de miles de mujeres y niños. Y lo que vemos hoy en Gaza, con ciudades arrasadas y decenas de miles de civiles asesinados, es una masacre que dura ya ocho meses, sin que las grandes potencias hagan nada para detenerla. Bueno, esto plantea la pregunta de cuánto hemos progresado como humanidad en este aspecto, o si acaso hemos progresado. Ahora bien, ni la excelencia de su ejército, del ejército asirio, ni el terror que pudo infundir, evitaron que este imperio se derrumbara de manera súbita. De su apogeo a su fin, pasaron pocos años. Azurbanipal, el último gran emperador asirio, muere en 627 a.C. Un año después, Babilonia, la Babel de la Biblia, la Torre de Babel era la Torre de Babilonia, la ciudad de Babilonia en árabe hoy se llama, se dice Babel. Bueno, en 626 a.C., un año después de la muerte de Azurbanipal, Babilonia recupera su independencia, y con la ayuda de los Medas conquista las capitales imperiales asirias de Azur y de Nínive. Azur en 614 a.C., Nínive en 612 a.C., de Cristo es decir que en menos de 20 años, después de la muerte de Azurbanipal, el imperio asirio dejó de existir. Moraleja. La fuerza bruta no alcanza para sostener un imperio. Los pueblos conquistados deben obtener alguna ventaja a cambio de su sumisión. Algo que la Pax Romana, algunos siglos más tarde, trataría de proveer. Esto lo vamos a ver en nuestro próximo capítulo de los 10 mejores ejércitos de la historia. Continuará. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.